El Espacio de Sentidos Tántricos 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 Pero lo poco que invierten en su desarrollo humano, en el desarrollo de su interior, en el desarrollo de ellos, no de su quehacer profesional o sus habilidades profesionales, sino en su desarrollo humano. Lo poco que invierten en se curan de enfermedades que se generan por dedicarte a ese desarrollo profesional. Fíjate que es algo que nos preocupa mucho y es algo que estaremos hablando y es algo sobre lo que estaremos tratando mucho en este programa. La mujer en el desarrollo profesional, yo hoy la veo, nosotros vamos a trabajar una encuesta que estamos trabajando con una universidad y lo que queremos es empezar a encuestar mujeres profesionistas exitosas. ¿Qué nos hemos llevado en la consulta y en el espacio de Sentidos Tránticos, en las conferencias que damos? ¿Qué hemos venido encontrando? Que la mayoría de las mujeres encuentran satisfacción en tener éxito, pero han perdido el placer cuando está ese proceso. Más bien es como un alimento de adrenalina, como un alimento al ego, más que como un alimento a su verdadera esencia. ¿Qué opinas tú de eso? Cuéntame, eso es muy importante. Yo quiero preguntárselo a una mujer guapa, exitosa como tú, que ha caminado por muchos caminos y que puede ver como entrevistadora y en tu propia vida, que puede ver todo eso que están viviendo las mujeres hoy en día. He vivido mi éxito poco a poco y hasta hoy te puedo decir bien sinceramente que no me siento exitosa. No siento, todavía no llego a esta cumbre, si lo vuelvo a llamar así. Diario descubro más cosas que quiero ser y hacer. Diario descubro en mí esa parte que está y que siempre ha estado porque la tengo muy presente y que quiero que sea diferente. Los cambios, a mí me encantan los cambios. Sin embargo, en mi vida cotidiana no se dan muy seguido, pero dentro de mí sí. Sí me explico, esa parte es bien chistosa, porque un cambio drástico sucede, yo creo que cada cuánto, cada un año. No sé, puedes seguir un camino y estar bien y sentirte bien, pero por ejemplo, la alimentación. Voy a hablar de la alimentación, que digo, yo sé que esto y esto y esto ya no quiero y todavía no lo puedo dejar. Entonces, eso también es un éxito para mí. Cuando yo logre hacer el cambio que yo necesito, para mí va a ser un éxito. Por eso hablo del éxito en general para mí, mi persona. Sí veo esa parte muy fuerte, es más, ahorita que estabas diciendo, dije, sí, siento que se vuelven como hombres, pero con la única diferencia que el hombre toma un trabajo como una parte de que ya sabe que así tiene que ser, porque se sienten proveedores, creen que solamente deben ser proveedores, muchos. Entonces, la mujer cuando empieza a probar ese éxito o se da cuenta del poder que tiene, se volca más en eso, se vuelve más de una forma poco usual en las mujeres, pierdes algunas partes, yo creo que también puedes disfrutar, ¿no? Y te vuelves hasta un poco más automata, ¿no? Si regreso a la parte de, a lo mejor de pareja, sí, y me he dado cuenta, no todas las mujeres, en todo lo que digo no estoy generalizando. Ah, muy difícil. Pero me doy cuenta que cuando hay una mujer exitosa, que tengo muchas amigas a mi alrededor, que son, híjole, bien padres, bien, se me hace la vida que llevan así increíble, es lo que quieren vivir, pero cuando veo en la relación o en lo que quieren o saben como ser humano, que les gustaría, pero que ya no pueden hacerlo, porque ya es más como autómata, más como el hombre, más como, no sé cómo explicarlo, como un animalillo, por decirlo así. Sí, que la parte entonces que necesitas para desahogar ese cansancio de tanto trabajo, ya la haces más sin tanto amor, ¿no? No, disfrutas porque se disfruta, pero viene entonces nada más un desahogo. Siento yo, o sea, comparando así la forma de hombre y mujer, y creo que la mujer todavía es más fuerte cuando obtiene un éxito. Todavía sí hay más ego, a lo mejor el que maneja sin saberlo, sin darte cuenta, porque por algo de repente se dio el boom de que las mujeres pueden tomar una carrera, ¿no? O hacer una carrera, antes no podías, era en la casa y ya, ¿no? Entonces no me molesta, me gustan las mujeres que son así, pero sí se pierde un poco esa parte, ¿no? Esa visión más amplia de lo que puede ser. Pero también cuando disfrutas el éxito, es delicioso. Yo creo que no hay mujer que lo disfruta, o sea, una mujer lo disfruta más que un hombre, eso sí, cuando tienes un éxito. Pues mira, quizás por esta condición de la mujer, que la mujer de alguna manera está más en... ha venido dejando reservada su éxito profesional, vamos a un siguiente corte, que es pequeñito, y continuamos con esta parte, esta dimensión de lo profesional que nos interesa mucho ver, y el tema de salud. ¡Gracias!